que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de marco de referencia su marco analítico e informativo de cada día para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad hoy en sustitución de la faraona lenny martínez que por razones y hoy es verdad ajenas a su voluntad no va a poder estar compartiendo con ustedes pero yo tengo la responsabilidad de ponerme sus zapatos que no es nada fácil y sustituirla en el día de hoy porque ustedes se merecen una hora de análisis y comentarios miren todo el mundo sabe lo que pasó este fin de semana con la caída impresionante de agua de lluvia que creó una situación ya más de 30 muertos una cantidad indeterminada de personas heridas damnificadas y pérdidas materiales inmensurables bueno pues como es de rigor lo primero que hace todo dominicano y que deben de hacer deben de hacer todas las autoridades deben de hacer los partidos políticos es solidarizarse con todos los afectados y ponerse a la disposición de las autoridades para ayudar de una u otra manera de manera particular los partidos políticos expresar su penal penal de la solidarizarse con el pueblo dominicano ponerse a disposición de las autoridades y eso hicieron los líderes de oposición de manera particular el presidente donald fernández y el candidato a la presidencia por el pld abel martínez el presidente fernández colgó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad de poner de lado de lado las situaciones políticas los intereses políticos y ayudar incluso el gobierno para para que el pueblo dominicano pueda salir de este trance lo mismo lo propio hizo abel martínez en este caso en una nota de prensa para que hizo el gobierno en vez de ponerse hizo falta trabajar empezó a dar declaraciones políticas empezó a acusar a la fuerza del pueblo y el pld de ser los culpables de esa situación porque supuestamente fue mal estructurada la obra porque no le dio mantenimiento durante 20 años el primero que arrancó fue de línea ascensión en el día de ayer bueno ya lo dijo primero en una rueda de prensa previa y luego ya en la semanal el presidente de la república dijo que hay 20 años de culpa de todos los partidos políticos porque no se le dio mantenimiento y que él solamente asume sus tres años y de línea ascensión hizo todo un espectáculo o siri de león hizo todo un espectáculo que por cierto era asesor de de danilo medina y parece que no tuvo la capacidad de decirle cuando fue asesor de danilo medina que ese 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 elevado tenía un problema estructural porque es una declaración coyuntural una declaración una declaración una declaración media incluso hasta irresponsable pero el tema es el tema es que el gobierno lo politizó dice 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 de línea ascensión el ministro de la república que le da mantenimiento que le da mantenimiento que le da mantenimiento de manera constante esa obra si le diera mantenimiento no hubiese colapsado porque se hubiese dado cuenta de el problema que tenía porque la obra habló porque hubo una una un rompimiento hubo un escape miren lo que dice ese 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 señor en ese en este cortico video que se hizo viral miren 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 o miren miren eso ojalá que un día no llueva y se caiga a un tramo de eso ojalá que no no vaya a matar uno ni lo quiera a dios entonces si ya ese señor había advertido que había grieta en la obra como fue que obras públicas que su deber no verificó el porqué de esa grieta no verificó el peligro de esa grieta porque lo que están en política y lo vamos a ver en el transcurso de este comentario pero vamos mientras tanto a ver la respuesta que le dio el pld al gobierno en torno a este intento de sacar una ventaja política a esta tragedia causada por su desgobierno en el caso de los gobiernos del pld se comenzó el sistema sistema el macro sistema de drenaje de grandes flujos con la construcción del metro como ustedes recordarán una de las grandes obras de drenaje que se hizo fue el túnel de la Núñez de Cáceres en el marco de un plan de drenaje que tiene la ciudad pero que no se le ha dado continuidad son grandes infraestructuras que con el presupuesto de un ayuntamiento no se pueden cubrir tienen que ser obras de carácter nacional es necesario continuar la construcción de ese tipo de túneles que permitan la recolección de todo el flujo de drenaje pluvial en las zonas circundantes hay que hacerlo en los grandes ejes viales que van de norte a sur de la ciudad como es el caso de la Chuchir como es el caso de la privada como es el caso de la Núñez de Cáceres que ya está construido como es el caso de la Luperón que también se hicieron trabajos de esa naturaleza pero en el caso de los ayuntamientos hay una gran responsabilidad que es el darle mantenimiento permanente a esas instalaciones y a las de menor escala que son los contenedores, los inbornales, las alcantarillas, los badenes y las cañadas que como cuencas naturales también funciona en el sistema de drenaje pluvial en el caso de las administraciones peledeístas en la ciudad de Santo Domingo esto fue uno de los temas prioritarios por eso se amplió todo el sistema de brigadas que operaban de manera natural pero en los períodos señalados donde altos riesgos por gran escorrentía entonces se activaban mecanismos extra de mantenimiento lo que hemos visto a partir de noviembre 4 del año pasado y en esta ocasión es que esos sistemas de mantenimiento no han sido desarrollados lo suficientemente en las administraciones posteriores de todos modos el estado dominicano no importa el partido que esté en el gobierno tiene la enorme responsabilidad de que por fin la ciudad de Santo Domingo pueda ser beneficiada con una alta inversión para que sea dotada de una estructura de drenaje pluvial como la que america desde el día en el que el hoy presidente de la república en ese momento presidente electo visitó nuestra casa presidencial para conversar y compartir con nuestra alta dirigencia nuestro partido puso a la disposición del naciente gobierno de Luis Abinader a nuestros reputados probados y experimentados técnicos en estos más de tres años cada vez que se ha presentado la ocasión hemos reiterado nuestra disposición de colaborar sobre todo en los momentos en que la república dominicana debe estar por encima de cualquier interés partidario sin haber obtenido nunca una respuesta aún así insistimos porque nos duele nuestro país a nuestros dirigentes en todo el territorio nacional les pedimos sumarse o promover cualquier acción o esfuerzo que ayude a nuestra gente a superar este difícil momento vamos también a ver la reacción que tuvo la fuerza del pueblo es evidente es evidente que el gobierno esté intentando buscar una explicación a lo que él debió haber realizado con prontitud y como lo demandaba la circunstancia y como nosotros habíamos advertido desde esa rueda de prensa del pasado 4 de noviembre que la capital de la capital del país y sobre todo en todo el territorio nacional debían tomarse las precauciones ante la posibilidad de la ocurrencia de un fenómeno parecido ahí lo que ha habido es evidentemente la falta de acción del gobierno tomando las medidas que había que tomar corrigiendo naturalmente si mediante porque porque la obra habló por sí propio dio la voz de alarma se presentó la grieta en la loza que tenía el gobierno que hacer evidentemente hacer el diagnóstico necesario interviner la obra hacer la intervención oportuna y eso evitaría la catástrofe que ocurrió el pasado 18 de noviembre miren en esas declaraciones que da el pld como la fuerza del pueblo se nota claramente que este gobierno es un verdadero des gobierno solo hay que ver los patrones miren incluso voy a asumir una especie de de broma que se hizo viral dicen al al balaguer le pueden hacer crítica por fallos eh de conducción por todas las obras que hizo a hipólito mejilla le pueden hacer la crítica a leonel fernández le pueden hacer la crítica a danilo medina le pueden hacer la crítica porque todos construyeron y cuando como construyeron bueno pues puede ser que aparezca una que otra obra que tenga algún fallo el problema es que al al no se le puede hacer ninguna crítica porque no ha hecho ninguna otra pero aparte de eso veamos el patrón colapsó esa pared ¿verdad? pero también se dañó el metro pero también se dañó el puente de Duarte lo tuvieron que reparar como que 70 veces pero también se dañó se dañaron los elevados del metro y se han dañado en este gobierno es que tiene un patrón de baja o ser inversión en infraestructura baja o ser inversión en mantenimiento destrucción de los servicios públicos el metro el elevado el 911 la educación la salud etcétera etcétera hay un patrón un patrón de ir destruyendo y bajando la calidad de los servicios entonces mientras los gobiernos del PLD con sus críticas que la tienen pero iban de manera sostenida destruyó y dañó esa es la otra que se me olvidaba importante Punta Catalina antes no había problema con Punta Catalina había resuelto el problema de energía ahora hay tapones y Punta Catalina se daña cada ratico qué quiere decir eso bueno funcionarios de baja calidad funcionarios incompetentes eso se manifestó ahora de nuevo y por qué yo digo eso miren porque el presidente lo que estaba era en política el fin de semana en politiquería barata pensando en las elecciones fíjense esa imagen de esta actividad de FEDOMU esto fue en FEDOMU por ahí estaba por Punta Cana pero por ahí estaba y tengo la información o mejor dicho hablo claramente el dirigente PRDista Víctor Félix Colgón Tui en el cual él dice la presencia prolongada del presidente Luis Abinader en la asamblea de los municipios en Punta Cana a puerta cerrada indica que se reactiva la maquinaria de compra de alcaldes de la oposición la información que tengo es que él él lo sugiere ahí pero de que el presidente se estuvo reuniendo tratando de conquistar que todo el mundo sabe que es comprar comprar vulgarmente a los dirigentes de la oposición de manera particular a los alcaldes ahora incluso que se hizo la alianza que la piña que la puso difícil ahora que él va a resear para ver si logra comprar los dirigentes básicamente del PLD que es a quien le ha hecho un hoyo y que le ha comprado 50 alcaldes 50 alcaldes que está tratando todavía de comprarlo o aprovechó eso por estar en eso viernes viernes y sábado la información que tengo es que vino el sábado entonces vino con el libro armado ya cuando el agua ya estaba comiendo el país y fue que vino con los decretos un decreto di que el domingo di que el domingo ese era un decreto que el viernes en la noche debió de tomarse la decisión para que el sábado esos decretos tuvieran efecto el agua iba a impactar como quiera pero si los alcaldes estuvieran trabajando si el gobierno estuviera trabajando de seguro que la cantidad de muertos de daños de danificados de heridos fueran menos posiblemente esas personas no hubiesen muerto porque a pesar de que colapsó por falta de mantenimiento posiblemente esas personas no estuviesen ahí en un tapón porque se hubiese dado el decreto de que día no laborable y ese tapón no se hubiese armado y además otra serie de medidas que se hubiesen tomado medidas preventivas para para evitar lo que pasó de que iba a haber iba a haber porque de acuerdo al informe de meteorología la cantidad de agua que cayó fue impresionante no cabe la menor duda pero de seguro y voy a poner un parangón miren una crítica que he hecho varias veces la tengo que reiterar para hacer la comparación miren cuando vino la tormenta Franklin yo vi a varios infectólogos e incluso entrevisté en par de ocasiones al infectólogo Héctor Barcaz que advirtió él incluso Clemente Terrero lo advirtió lo que hicieron fue que lo cancelaron por llamar la atención pero que advirtió Héctor Valcaz el doctor infectólogo Héctor Valcaz dijo luego de esta de que terminen las lluvias de Franklin que ha impactado el país entero va a haber un brote de cólera de dengue de la ectopirosis etcétera etcétera por eso el gobierno tiene que actuar de manera proactiva para tratar de mitigar no que nos va a llegar no que nos va a venir pero mitigar qué hizo el gobierno se puso de manera contemplativa luego que se desbordó todavía desbordado todavía todos los medios de comunicación y todas las redes sociales advirtiendo llorando vociferando de todo que el cólera estaba matando a una cantidad impresionante de gente que los hospitales estaban desbordados que ni siquiera las clínicas daban el sinvergüenza de Mario Lama dijo que las clínicas tenían un boicot contra el sistema de salud porque estaban devolviendo a la gente afectada de dengue un irresponsable pero el presidente de la república en la semanal dijo no ya el brote de dengue ya eso está en ya en el pico hacia abajo ya eso está controlado bueno pues luego eso lo dijo el lunes el martes el presidente fernández corgó en sus redes sociales una crítica a la ineptitud en materia de salud del gobierno bueno eso lo hizo el martes y el miércoles entonces hizo un operativo pero si el lunes no hay una reacción de su principal contendiente político eso se queda así la gente se se siguiese muriendo de dengue en este y se sigue muriendo pues ahora pasó lo mismo el presidente por estar en política no tomó a tiempo justo a tiempo presidente usted estudió economía y se estudió economía estudió varias materias de administración de empresas y hay una maté una un tema de administración que se llama justo a tiempo hasta libros hay de eso que quiere decir eso que la medida hay que tomarla justo a tiempo en el momento adecuado para que sean efectivas ya después que todo el mundo se murió y que se el agua se llevó muchísima gente de que vale el decreto ya la gente se murió porque porque usted quería estar aquí mientras la gente se la estaba llevando el carajo usted quería estar en FEDOMU conquistando los alcaldes los alcaldes de oposición cómo se llama eso una irresponsabilidad pero de por sí FEDOMU y la Liga Municipal fueron responsables y fueron responsables todos los alcaldes incluyendo los alcaldes de oposición porque no debieron de estar ahí debieron de estar en su municipio porque desde el martes desde el martes la semana pasada día a día meteorología estuvo advirtiendo que eso venía y parece que se les olvidó el trágico 4 de noviembre ahora ahora tenemos un trágico 18 de noviembre el mes de noviembre se ha convertido en una tragedia pero además de eso que hizo Carolina Mejía para tratar de que los los inbornales y el sistema de alcantarillera tuviese más o menos despejado no hizo nada no hizo nada Miren mientras tanto médicos y diputados se muestran de acuerdo con una alerta epidemiológica debido al incremento de las lluvias caídas en el país vamos a ver el ministerio de salud pública ha decretado una alerta epidemiológica por los aumentos de las lluvias caídas en el país a causa del fenómeno para los médicos esta es una buena medida para evitar posibles rebrotes de enfermedades hay que reforzar los operativos las medidas de orientación a la ciudadanía los anuncios es decir la importancia de la eliminación de las aguas estancadas a los pacientes sintomáticos llevarlo lo antes posible yo estoy de acuerdo con llevarlo de una vez a otro médico hay gente que dice no que le oye lleven a los tres días después de fiebre mire nosotros hemos visto es que es tan difícil a veces que se presenta un dengue que yo he visto pacientes con dengue hasta sin fiebre con plaqueta abajo en tanto que la diputada Ana María Peña del partido de la liberación dominicana por Santo Domingo Oeste respalda la medida debido a la cantidad de agua caída sabemos que Santo Domingo Oeste es un municipio que está bordeado de cañadas y obviamente después de toda esta lluvia lo que nosotros vamos a tener ahora es un brote de muchas epidemias ratones que la lector pirosis el dengue que nosotros tuvimos niños fallecidos en Santo Domingo Oeste y el área 7 de salud que se active porque realmente lo que nosotros pudimos ver ayer que aconteció en todo Santo Domingo Oeste esto nos da una alerta de decir que hay que alertar los temas epidemiológicos las lluvias caídas han provocado múltiples inundaciones en todo el país bueno pues precisamente lo que dicen esos diputados y esos médicos es lo que yo estaba comentando antes de mandar el reporte hay que hacer un programa ahora porque todavía no hemos salido recuerden que es un gobierno irresponsable la semana pasada fue cuando reconocieron que el brote que había en Barahona era cólera que no era ninguna meba entonces estamos enfrentando un brote de cólera una epidemia de dengue no es ni siquiera una epidemia de dengue y de acuerdo a los médicos hay otro tipo de enfermedades que se están manifestando producto de la lluvia y producto de la pobreza como dicen por ahí ese tipo de enfermedades la leptopirosis la cólera el dengue la yikungunya etcétera etcétera la malaria son enfermedades propias de la pobreza como tenemos aquí varios cordones de pobreza varios lugares vulnerables y muchas personas mal educadas evidentemente que esto estas lluvias vienen a complicar las cosas entonces el gobierno tiene que hacer yo diría doble esfuerzo no voy a decir doble esfuerzo porque no he hecho ningún esfuerzo pero que ahora haga el esfuerzo y ahora tome de manera adecuada justo a tiempo las medidas los operativos los programas que son necesarios para primero en la primera instancia proteger a todos estos damnificados a todas estas personas que se han quedado sin sus jugadores que no solamente han perdido a una a un familiar sino que han perdido todas sus pertenencias entonces tiene que llegar la mano amiga que hasta el momento ha sido la mano enemiga del gobierno que llegue la mano amiga del gobierno y que además se tome las medidas preventivas para evitar que haya otro importante brote de algunas de las enfermedades que se derivan producto de las lluvias vamos a la pausa y a la vuelta volvemos en más de marco de referencia